Con gafas rojas valiente soy, con gafas nada me para hoy. Las gafas rojas te ayudarán a conseguir lo que quieras lograr. Bruno no quería montar en avión, surcar el cielo le agobiaba un montón. Se puso las gafas, un vuelo cogió y su miedo desapareció. Y despegó y el mundo entero descubrió. Y despegó y el miedo desapareció y ahora lleva gafas rojas. Con gafas rojas valiente soy, con gafas nada me para hoy. Las gafas rojas te ayudarán a conseguir lo que quieras lograr. Carlota no podía dormir, estando a oscuras no era feliz. Se puso las gafas, los ojos cerró y el miedo se desvaneció. Y se durmió y la magia de los sueños descubrió. Y descansó y descansó y ya se siente mucho mejor y ahora lleva gafas rojas. Con gafas rojas valiente soy, con gafas nada me para hoy. Las gafas rojas te ayudarán a conseguir lo que quieras lograr. Pipi no quería hacer popó porque en la taza le daba terror. Se puso las gafas y allí se sentó y el pollito probó. Y apretó y apretó y lo que le sobraba salió. Salió, salió, salió. Y tocó y ya se siente mucho mejor. Y ahora lleva gafas rojas. Y si tú tienes algo que no te deja crecer. Ponte las gafas rojas y atrévete. Con gafas rojas valiente soy. Las gafas rojas te ayudarán a conseguir lo que quieras lograr. Con gafas rojas valiente soy. Con gafas nada me para hoy. Las gafas rojas te ayudarán a conseguir lo que quieras lograr. Gracias. 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 Gracias.